Elena, buenos días. Muy buenos días. Me he colado aquí porque digo, como van a bailar, pues yo me apunto. Elena, tú es que, claro, la cultura vive en ti. La cultura y el arte vive en ti y por todos los poros de la piel. Me han colonizado. Sí, Elena, porque además cantas, haces poesía y bueno, y vives, vives y respiras arte, claro que sí. Vamos a hablar de algo muy bonito porque el tema de mujer enamorada, bueno, es algo que da para hablar muchísimas horas. Mujer enamorada, cuando nos enamoramos nos volvemos locas, también le pasa a los hombres, ¿no? Pero quizá ese estigma lo tenemos mal nosotras, las mujeres. Bueno, en principio vamos a separar la locura del enamoramiento, ¿vale? Entonces no vamos a pensar que cuando estamos enamorados nos volvemos locas las mujeres o los hombres. En general, ya hemos dicho en otras oportunidades que el enamoramiento es como un estado de enajenación mental transitorio, ¿no? Que hay que pasar al amor. La propuesta de hoy era un poco poner a la mujer en esa tesitura donde tiene que elegir. O enamorarse de algo, de un hombre, de un significante, del baile, del cante, del arte, de la vida. O la locura, en el sentido de quedarse con sus fantasías, quedarse con ese alejamiento de la realidad, donde muchas veces ella permanece, la mujer permanece, con una idea de protegerse de esa realidad que nos exige transformación, que también nos exige a veces ciertas insatisfacciones, porque toda satisfacción requiere, como hemos visto en ese reportaje, requiere trabajo. Sí, el sábado va a haber una actuación, pero antes tengo que pasar por la incertidumbre, los nervios, los ensayos, los celos porque ella lo hace mejor que yo. Bueno, tengo que atravesar todo eso para el sábado, ponerme en ese escenario y disfrutar de eso que va a salir, como yo no sé todavía cómo va a ser. Pues a veces la mujer está en esa elección, inconsciente, por supuesto, por eso es un espacio de psicoanálisis este, donde tengo que elegir o la realidad que exige que yo tenga que separarme de mis fantasías para encontrarme con otro humano, con la incertidumbre de ese trabajo que hay que hacer para relacionarse con los otros o con una disciplina, o quedarme conmigo misma, con mi enamoramiento de mí misma o con mis insatisfacciones y por tanto elegir esa locura en la que muchas veces las mujeres estamos muy confortables a pesar de que nos hace eso. Yo quería un poco separar esos dos elementos y ponernos en juego las mujeres, ¿no? El psicoanálisis nos pide que hablemos, pero nos pide que salgamos a la palestra y que nos juguemos la vida que nos ha tocado. Si somos mujeres nos ha tocado aceptar esa complejidad y ese tablero maravilloso, pero que también exige que nos movamos en él, ¿no? Ha dicho Elena que las mujeres estamos más cómodas, ¿no? En esa fantasía quizás es una zona más confortable para la mujer, ¿no? El imaginar, el tener esa fantasía, el vivir ahí. Bueno, confortable relativamente, Mónica. Es decir, hay de alguna manera un recorrido histórico que conocemos donde la mujer no ha estado puesta en ese lugar de sujeto deseante, de sujeto que tiene que trabajar, que tiene que elegir, que tiene que aceptar la incertidumbre. Es decir, que ha habido como un proteccionismo hacia la mujer, pero también un lugar donde se nos ha puesto como un objeto de quita y pon. Te pongo aquí, entonces tú te callas, tú no decides. Entonces, la fantasía o esa locura, pues ha sido el camino donde ella ha podido expandirse, porque no se le permitía hablar, no se le permitía elegir, porque era un objeto de la familia y luego un objeto del marido, ¿vale? Hemos pasado a un juego donde las mujeres hemos dicho, basta, nosotras queremos elegir, nosotras queremos salir al mundo, pero a la vez tenemos que poder pasar de esa fantasía, de ese lugar que no confortable, pero conocido para nosotras, a un lugar que es desconocido, que es más habitual para el hombre, ese mundo donde se tienen que jugar sus deseos y también aprender a equivocarse y aprender los límites a sus satisfacciones, para nosotras eso es más novedoso. Claro, pasamos, Elena, pasamos de ser objetos de elección y es cierto que la mujer en otras épocas deseaba ser elegida, deseaba ser la elegida, porque como bien dice, eran objetos y ahora estamos, digamos, en el otro papel, ¿no? Pues en igualdad de condiciones con los hombres, nosotras podemos elegir igual que ellos, ¿no? Y tenemos que adaptarnos, ¿no? En lo que nos estás contando, hay que adaptarse a esa nueva situación. Hay que soportar ese ser deseante, ser un sujeto. A la vez, como hombres y mujeres no somos iguales, nos encontramos en un tablero igual, ¿no? Para el hombre no le viene nada regalado y para la mujer tampoco. Pero luego nos encontramos que las mujeres tienen unas condiciones del goce diferentes al hombre y también nos tenemos que enfrentar a esa cuestión, ¿no? A esa modificación permanente del Estado en nosotras, a esa tentación, como digo, de que sea otro el que nos ponga, ¿no? Que pague por nosotras. Entonces, hay como una decisión permanente en no caer en ese lugar de locura o en ese lugar de confort familiar o de envidia, donde no tenemos que hacer nada porque yo digo, ah, como al otro se lo han dado, yo prefiero envidiarlo a conseguir las cosas por mí misma. Entonces, es un poco ponernos en subrayado, decir, ojo, tenemos que aprender a conocernos. El instrumento psicoanalítico nos pone a nuestro servicio esa posibilidad de conocernos, pero hay que hacer un trabajo y un trabajo de aceptación y un trabajo de decir, no solo quiero las ventajas. Oye, con las ventajas también vienen los inconvenientes de la vida, ¿no? Claro, y además, Elena, está muy bien sobre la teoría, pero a veces los sentimientos se desbordan, el corazón manda y aquí viene un poco el cóctel de sentimientos encontrado y acabamos un poco, como bien dice, sufriendo. Es importante ese trabajo que se puede hacer previo, pero que si hemos llegado ya a tener ese cruce de sentimientos, bueno, el psicoanálisis puede ordenarlos un poco, ¿no? Claro, fijaros que antes del psicoanálisis la mujer era igual a histérica o loca. No la podemos entender, ellas son así. El psicoanálisis nos dice, no, la mujer es la mujer y la histérica es la histérica. Es decir, la neurótica es una neurótica. No todas las mujeres son neuróticas. No podemos equivale a lo mismo. Pero, como tú dices, a veces nos ponemos en esa tesitura de que no nos podemos separar de lo que es un sujeto, de lo que es una mujer, de lo que es una histérica, una loca, bueno, pero ahí está el psicoanalista que sabe escucharnos. Ahí está el otro que también tiene que separar esa locura o esa modificación permanente del estado de ella, ese discurso manifiesto de ella, donde te dice una cosa y tú se trata de otro discurso o de las acciones de ella que no tienen por qué coincidir con lo que ella dice, ¿no? Que también hay que aprender a evaluar a la mujer por sus logros, por su trabajo, por su permanencia. Y ahí el psicoanalisis nos sitúa, ¿no? Usted puede hablar y decir lo que quiera. Y otra cosa es lo que usted hace. Hace al campo de la acción, porque la mujer tiene una dificultad para pasar a ese campo de la acción, a ese campo de la materialización de su deseo que va a ir definiéndola como otra cosa que esa locura con la que ella está tan identificada, pero que no es. Entonces, este siglo nos pide a nosotras que empecemos a definir cómo, con las acciones. Haga y luego sabremos cuál es su deseo. Hable y sabremos cuál es su deseo. Escriba y sabremos cuál es su deseo. Eso es lo que yo vengo a plantear, que nos enamoremos no de la locura, sino de la escritura, del canto, del trabajo, del hombre, de algo que está fuera de nosotras. Y vamos a dejar atrás ya ese pensamiento de que cuando nos enamoramos, porque es cierto que las mujeres somos normalmente, por ejemplo, en general, seres muy pasionales, bueno, pues que nos gusta expresar y gozar. Eso es. Entonces, vamos a ponerle a todos un hombre, como bien dices, Elena, y vamos a dejarnos ayudar también por el psicoanálisis para cuando no sabemos cómo nos sentimos y cómo lo podemos hacer. La mujer maravillosa, ya Elena nos lo recuerda cada mes aquí en el programa. Somos un mundo aparte y bendito mundo, ¿verdad, Elena? Hombre, necesario, fundamental y sorprendente, enriquecedor. No existiría el mundo tal cual lo conocemos sin esa energía femenina que tenemos que aprender a explotar mejor. Explotar también a favor de nosotras mismas y en nosotras también están los demás. Claro, a mí cuando me dicen, es que las mujeres sois muy difíciles, yo siempre digo, gracias, porque es un piropo, es un piropo, claro que sí, simple, nunca. Elena, para este y otros temas, ya sabemos que podemos acudir a tus servicios y tenemos esa página web maravillosa donde además encontramos y leemos diferentes artículos muy interesantes sobre nuestra forma de actuar, nuestra forma de ser, ese mundo interior que todos tenemos y que, como bien dices, falta por descubrir muchísimo. Ahí estamos viendo la página elenatrujillo.es y el número de teléfono que ustedes pueden llamar para tener más información y reservar alguna cita por si les preocupa alguno de los temas en el que Elena pueda ayudar. Ahora hay que escribir ese artículo con ese título que te has dado. Las mujeres, difíciles. Gracias. Gracias, gracias por ese piropo. Elena, gracias a ti por estar con nosotros un mes más. Un beso muy grande, compañeros, y hasta la próxima. Hasta muy pronto. Un saludo.